¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo mi top 5 de los mejores juegos de luchas, pero antes de empezar quiero decir unas cositas, y es que no todo el mundo tenemos los mismos gustos, así que chicos, os animo a que pongáis en la lista de comentarios vuestro top 5. Dicho esto, comenzamos. Aquí os traigo el primero, Sword Calibur 5. ¡Qué juegazo chavales! Aún me acuerdo cuando jugué por primera vez al primer Sword Calibur en mi Dreamcast. ¡Buah! La verdad es que fue una antética pasada chavales. ¿Y qué puedo decir de este? ¡Buah! Pues que para empezar tiene un gran editor chavales, donde podemos crear nuestro personaje, personalizar las armas, y luego también su estilo de lucha, y eso mola que te cagas. Este cumple bastante, luego su jugabilidad es bastante buena, y lo que mola de este juego es que a diferenciado de los juegos de lucha en 2D, este podemos rotar por el escenario 360 grados. Y es un juego de luchas que recomiendo totalmente chavales. Pasamos al siguiente y os traigo... Marvel Vs Cancom 3. ¡Buah! ¡Qué juegazo chaval! ¡Qué juegazo! ¡Buah! Es una antética pasada. Aquí juntamos el universo Marvel con el universo Cancom, y es una antética pasada poder luchar, por ejemplo, Hulk contra Ryu o Iron Man contra Chris Riffle. Gráficamente cumple bastante chavales. Luego también tiene varios modos de juego, tanto offline como online, y eso de luchar 3 contra 3 mola bastante chavales. Y la verdad es que es un juego de lucha muy guapo, y es un juego que recomiendo totalmente chavales. Pasamos al siguiente y os traigo... Tekken Tag Tournament 2. ¡Buah! ¡Qué juegazo chavales! ¡Qué juegazo! ¡Buah! Para empezar, en este Tekken tenemos un montón de luchadores, más de 40. Luego también tiene varios modos de juego, tanto offline como online. Luego lo que mola también de este Tekken es el luchar por parejas chavales. Y, ¡buah! Es una antética pasada. Gráficamente cumple bastante, y la verdad es que a mí la saga Tekken me muera un montón chavales. Y para mí este es uno de mis preferidos. Pasamos al siguiente y os traigo... Super Smash Bros. para Wii U. ¡Buah! ¡Qué juegazo chavales! ¡Qué juegazo! Super Smash Bros. para jugar con los colegas. ¡Buah! Porque tiene un multijugador local de hasta 8 jugadores, y es una antética pasada. Luego también su modo online, ¡buah! Mola que te cagas. Gráficamente de lo mejorcito de Wii U, chavales. Tiene un montón de modos de juego, y aparte su modo online. Y, ¡buah! Este juego es una obra maestra, chavales. Y es un juego que recomiendo totalmente. Y pasamos al último del top 5, que es... Mortal Kombat X. ¡Buah! ¡Qué juegazo, chavales! ¡Qué juegazo! ¡Buah! Sobre todo el tema de los Fatalities. ¡Buah! Me encanta, chavales. Para mí este Mortal Kombat X, ¡buah! Es el mejor juego de luchas que hay hasta el momento de nueva generación. Gráficamente, la verdad es que cumple bastante, chavales. Luego tiene varios modos de juego, y aparte su modo online. Y la verdad es que hasta que salga Tekken 7 y Street Fighter V, ¡buah! Para mí es el mejor juego de luchas que hay de nueva generación. Y hasta aquí mi top 5 de los mejores juegos de lucha. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. ¡Venga, chicos! ¡Un fuerte abrazo! ¡Adiós!